No. Nani. Pero algo me dice que entre. ¡Venga esta gracia! ¡Tranco, ven! No, pero venga, venga. Venga, pero... ¿Cómo se toque en mi casa? Pero qué gracia, pero... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Besejo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es lo que pasa? ¿Y esa mujer? Mira, ¿qué fue? Mira ahí. ¿Ustedes conocen a esa? La mujer es tuya. Esa es mi mujer, que yo la saqué en el ferry a esa. Y ese era mi peor amigo. Yo encontré a ellos. ¡Ustedes son todos hipócritas! ¡Hipócritas! ¡Son hipócritas! Porque ustedes lo sabían. Ustedes sabían lo que hacían. Y nomás se me... Me tiran, yo controlan. Y yo... Haciéndome el puentejo. Pero... Te voy a dar tu construcción. ¡Déjame! ¡Déjate! ¡Bájate! 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 ¡Gracias!